Yo tengo una novia A mojetas de color de rosa Y un sombrero grande y feo El sombrero lleva un blusa El color azul más y Oh, 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 oh Oh, 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 oh Qué bueno que llegaron, ¿eh? Oh, 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 oh Estábamos esperando Oh, 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 oh Voy a tener que empezar todo otra vez Oh, 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 oh Ya nos encueramos, nos volvimos a vestir Oh, 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 oh Ahora se echan su parte solos Oh, 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 oh Le gusta esquiar y pasear en lancha Y conducirlo a otra gran velocidad Y a una fiesta llorar Es un trompo bailando el bar A mojetas de color de rosa ¡Y un sombrero grande y feo Dele sombrero llevando! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Gracias!